A todas y todos ustedes, creo que es un día importante, no solamente por la conmemoración, sino por lo que hay que hacer, o sea por la tarea que hay que desarrollar. Y esto para nosotros es muy importante porque desde el gobierno del Estado y la Secretaría de Economía se tiene muy claro la importancia de poder configurar una política turística para todo el Estado. Pero hablar del Estado de Chihuahua implica hablar de toda una diversidad de sitios, de destino, de recursos naturales que indiscutiblemente a través de la información, a través de un plan, a través de proyectos, podemos ir generando esa política turística regional o municipal. Hablar de decir un plan estratégico de desarrollo turístico en Chihuahua, pues sí, pero estamos hablando de más de 60 municipios y estamos hablando de regiones turísticas, pues muy diferenciadas, ¿sí? De la gran Sierra Tarumara a las dunas de Zamalayuca, a la región centro del subsuelo, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de que el gobierno del Estado, repito, establezca ya como uno de los puntos principales conformar una política estratégica de desarrollo municipal muy puntual. Y para eso, bueno, pues había que invitar, había que convocar a los ciudadanos presidentes municipales y en este caso, pues nos correspondió a Juárez ser la sede para recibir a todos ustedes. ¿Sí? Acuérdense, van a ser dos días y bueno, con una información no útil, una información valiosa por parte de especialistas que vienen de la Ciudad de México, pero no vienen en el sentido de que son invitados especiales, sino que han sido, es un despacho, es una empresa que ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo. Y quiero, quiero dar una presentación tal y como se lo merece por su nivel de desarrollo, por lo que ha venido dando en cursos, seminarios, talleres de turismo y bueno, desde mi punto de vista especialistas, pero aparte son amigos. ¿Sí? Me estoy refiriendo a la licenciada Alejandrina González, no la veo por acá. Bienvenida. Gracias. Ahí está la mejor frontera de México. Y la mandan. Usted no sabe por qué lo digo. Sí, y también, bueno, al licenciado David Jacob. David, bienvenido. Ellos van a ser los encargados de tener estas pláticas. Repito, son pláticas muy constructivas, pero lo más importante, nos acaban de entregar por ahí una pluma, nos acaban de entregar materia, digo, hojas, vamos a usarlas. Digo, en el sentido de que vamos a usarlas, ¿por qué vamos a gastarlas? Porque cada quien va a aplicar toda esta información, todos estos métodos de trabajo para decir, esto es lo que debe tener o lo que puede tener o lo que va a tener mi municipio de aquí en adelante para ser más atractivo turísticamente. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, van a ser dos días, repito, o dos mañanas, no sé, ¿cómo anda el horario? Sí, de nueve de la mañana a dos y media de la tarde. Fíjense, muy tranquilo, de dos, de nueve de la mañana a dos y media, descansamos un ratito, nos ponemos a hacer la tarea y de otro día venimos a las nueve de la tarde. Yo les agradezco y lleven un saludo. Yo sé que la mayoría vienen con una representación muy institucional por parte del señor presidente municipal de sus regiones. ya señalaba Demetrio, yo quisiera que levantaran su mano, por favor. Bueno, las autoridades de la dirección de turismo del municipio de Juárez. Ok, muy buenos días. ¿Qué más? ¿Qué municipio? Tenemos los municipios de Guadalupe. ¿De Guadalupe? Bienvenidos, señores. De Ascensión. De Ascensión. Buenos días. Bienvenidos. De Janos. De Janos. Bienvenidos. Bienvenidos. De Buenaventura. Buenaventura. Bienvenido. ¿Quién más? Buenaventura. 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 Gracias por ver el video